Bienvenidos al curso. Es mi placer tenerles aquí. Yo soy Scott Rapp y soy el maestro principal para este curso. Hablo inglés, español y un poco de italiano. Soy profesor de español. También soy programador. Creo sistemas para enseñar idiomas. Tengo 28 años y estoy casado. Aún no tengo hijos. Soy muy alto. Mido 1.98 metros, que son 6 pies con 4 pulgadas. Soy delgado también. Tengo dos hermanos y una hermana. Mucho gusto en conocerles, aunque solo sea virtualmente.